Hola, bienvenido a mi canal Recetas Fáciles de Irene. Esta es mi receta para tratar las estrías y regenerar la piel para que quede suave e hidratada. Es una crema muy sencilla de preparar y con ingredientes fáciles de encontrar. Espero que te guste. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el aloe vera. Extraer la sábila de la penca de esta planta. Para ello, cortamos una de las pencas más antiguas que tenga la planta de aloe vera y la sumergimos en agua durante varias horas. Esto va a hacer que el agua se ponga con un color rosado. Son unas toxinas que libera esta planta en cuanto se corta y que tenemos que limpiar para no usarlas en la crema. Una vez que tengamos la penca limpia, le quitamos la piel del exterior y extraemos la pulpa que será la parte transparente que se encuentra en su interior. A continuación la batimos con una batidora para que no queden grumos. No te asustes si sale una espuma, este es el efecto que hace la sábila al triturarla. Cuando la tengamos la reservamos. Colocamos una olla al fuego y dentro ponemos un tarro de cristal. Vamos a calentar los ingredientes al baño María. Así que echamos agua en la cacerola más o menos hasta que quede a la mitad del tarro de cristal. Y ahora agregamos la cera de abeja. En mi caso la he usado en perlas, pero puedes encontrarla en láminas, en perlas o en diferentes formas. Puedes agregar más o menos cantidad de cera, depende del espesor que quieras darle a la crema. Cuanta menos le eche, más líquida quedará. También tienes que tener en cuenta que el aceite de coco en verano suele estar líquido porque se derrite, al contrario que en invierno que suele quedar más sólido y difícil de manejar. Lo ponemos a calentar a fuego medio hasta que la cera de abeja esté totalmente derretida. Después bajamos el fuego al mínimo y agregamos el resto de ingredientes. El aceite de coco, el zumo de limón que es opcional, a mí me gusta añadirlo porque tonifica y desinfecta la piel y la pulpa de aloe vera que acabamos de triturar. Mezclamos estos ingredientes hasta integrar y si vemos que se crean grumos volvemos a subir el fuego hasta que se derritan y se integren todos los ingredientes mientras removemos de forma constante. Apartamos la crema del fuego y por último incorporamos el aceite de oliva. Puedes usar otro tipo de aceite que te guste, puede ser aceite de girasol, de sésamo, de jojoba, de almendras, el que prefieras. Para preparar esta crema he usado aceite macerado de flores, también conocido como oleato. Te dejo por aquí arriba en la tarjeta la receta de cómo preparo este aceite por si tienes curiosidad. Integramos de nuevo hasta que emulsione un poco y listo. La pasamos a un recipiente y dejamos que enfríe por completo y ya podríamos usarla. Suelo conservarla en el frigorífico y voy sacando porciones cuando me vaya haciendo falta. Y a ti, ¿también te gusta cuidar tu piel y tu cuerpo? ¿Qué cosmética natural sueles tener en casa? Déjamelo abajo en comentarios. Un arrumaco y nos vemos en otro de mis vídeos. ¡Chao!